Finalizando el mes de los atentados cállate mierda ya sé que estamos al aire. Bueno Jorge dinos que nos traes para hoy. Para el día de hoy les traemos al estudio directamente desde Rusia una de las cosas favoritas de los gamers de Counter Strike, Hopeles 2 y Sven Kopp. Véngase como el baile de la poronga ábrete un poco y deja que te la ponga. Este fiable fusil de asalto es capaz de producirle hasta 80 orgasmos seguidos en milésimas de segundos al mismísimo culo de Jennifer López. Ya estoy excitada me lo llevaré a casa, bien las líneas están abiertas como mi concha, si llaman en los próximos 50 minutos y adquieren este fusil de asalto soviético recibirán municiones gratis para un año. Tenemos 10.000 de estos en bunkers fuera de las Bahamas para vender celos a los rebeldes sirios. Oye no nos meteremos en un lío por esto. En lo absoluto porque aunque te sorprenda las leyes tienen lagunas muy convenientes y hasta contradictorias puedes ir vestida de militar a una convención portando tu AK-47. Cierto, así entro gratis. Ustedes teleaficionados se preguntarán que como se paga? Aceptamos petróleo, agua no embotellada, reservas de coltán, restos caídos de satélites e incluso diamantes. Es bueno saberlo. Usar un rifle de asalto no es difícil. Bueno acá tenemos al hermano del controversial niño alemán que nos va a demostrar hoy lo fácil que es usar un AK-47. Como dirían ustedes los loquenderos. Sas sas en toda la sien, quiero que sepas que a mi personalmente me excitan este tipo de cosas. Cabeza, pulmones, casi le destrozan la polla, es fantástico. Y que es lo que no pudo faltar al jugar Hopeles 2 y Sven Kopp pues un AK-47 que si es un destroza pollas como la vagina de tu tía. El hermano del niño alemán se nos escapó con el rifle, esperemos no le caiga a balazos a su PC. El favorito de los crotónos como la vagina de tu tía. Los crotónos 100g deixa sus palabras. Os crotónos con él debajo de las gramos y teometer a su DC. Trata ayudada con el Drone.